Tú estuviste el 12 de agosto en la esquina con Manny Rodríguez ganando el título de la FIB en la 118. Ese mismo día se estaba llevando a cabo en Arizona el duelo Valdés-Navarrete. ¿No te dolió por algún momento que tenías que estar chambeando para perdértelo? Porque imagino que los dos... La vimos después de la pelea de Manny. Empezó la de Valdés. Fuimos todos a celebrar a una pizzería ahí en el MGM Brand de Washington y la pusieron en una computadora y la pusieron ahí y la estábamos viendo. Nos tocó ver desde que los anunciaron hasta que la pelea se terminó. ¿Cuáles eran tus expectativas previas en esa pelea? Eso mismo. Eso mismo, Valdés. Es que yo siempre he dicho Camus, ¿cómo te preparas para un peleador como 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 Vaquero Navarrete? ¿Cómo te preparas para un Camarón Cepeda? ¿Cómo te preparas para un 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 Subriel Matías? Tú puedes decir ah, voy a agarrar un peleador, un sparring aguerrido. Pero es difícil agarrar un sparring que tire 1538 golpes. Es difícil agarrar un peleador que te tire golpes por acá y te lance por acá y te llegue por acá y lo abrazas. Y o sea, es difícil. Tú puedes agarrar algo similar, pero ya dentro de un cuadrilátero es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil prepararte para un peleador de ese tipo. Imagínate pelear con un peleador que esté encima de ti tirando golpes o la 1538 es algo increíble. Entonces, o sea, Vaquero Navarrete puedes decir lo que tú quieras decir de él, pero tres veces campeón mundial en tres divisiones algo tiene, algo tiene, ¿me entiendes? Y pues yo sabía que es muy difícil prepararte para un peleador de ese de ese caliber. Sí, pero cuando eres un Oscar Valdés dos veces olímpico, campeón mundial en dos diferentes divisiones, que en tu esquina tienes a Adi Reynoso, ¿no? Que pues es entrenador del año en dos veces. ¿Cómo el no tener una respuesta? Ni siquiera, por ejemplo, el tema de que en un round le dijeron ahorita se va a cansar él, hasta de ese tipo de situaciones. Pasa, pasa, Camu, yo, yo, yo he ido a 18 países, ha estado en mundiales, ha estado en continentales, en Panamericanos, todo eso, y nunca ha visto un peleador de esos así, pues, entonces tú te puedes enfrentar a muchos, pero yo recuerdo la vez que Camarón se pega, peleó con Jonathan Navarro, yo a la esquina de Jonathan Navarro en Quito, Ecuador, en un continental en el 2014. me recuerdo que Jonathan Navarro llegaba a la esquina y me decía, coach, para cuando yo le tire uno, este ya me refagió con cuatro, y me acuerdo que yo creo es la única vez que yo no he tenido respuesta, me acuerdo pegarle así y decirle, sale y pierde como los hombres, campeón, porque no, o sea, yo no le hallaba el modo de cómo, de cómo, o sea, yo le podía decir, entra la mano derecha por aquí, pero cuando te tiraba tantos golpes ya no sabía ni qué hacer, entonces, que el boxeador mío estaba frustrado, yo nunca logré cambiarle de su mente, nunca logré cambiarle ese chip de, de sabes qué, ve y búscale, pégale en los tanetes, búscale por abajo, pégale las piernas, o sea, algo que yo le hubiese dicho a Valdez, sabes qué, canijo, vamos y pégale las piernas, acabo el primero es el warning, y de ahí vamos y vele machacando, pégale los brazos, algo, pero yo te puedo decir muchas cosas, pero yo no estuve en vivo en esa pelea, entonces, creo que no, no es, no es justo de mi parte decir, no, yo le hubiera dicho que hiciera esto porque yo no estuve en ese momento, entonces, yo no sé qué, qué es lo que estaba pensando él, o qué estaba pensando Eddy. Algo que también generó polémica y lo es casi siempre en peleas que terminan siendo a lo mejor superioridad notoria de un peleador que está lastimando al rival y que el entrenador como que no le pasa por la mente el decir hoy no se va a poder, vamos a guardarnos para otro día. Ahí sí, yo, yo sí la hubiera parado, yo, a mí me, ya me hicieron esa entrevista, yo, sin temor a equivocarme, yo la hubiera parado, así me corra, así me, me deje de hablar, así me deje de, 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 de no contratarme, pero yo, el panda de vuelta, entonces, tú sí lo hubieras parado para acabar pronto. Sí, yo sí, porque pues, es un peleador que ya ha logrado muchísimo, ya ha sido campeón dos veces, ha ido a Juegos Olímpicos, ya, ya no hay nada que, sabemos que es un, que es un guerrero, sabemos que ha peleado con su quijada quebrada, sabemos que, que, que es un peleador que no se raja, entonces, ¿qué le tenemos que demostrar al mundo, no? El mundo, pues, pues, va a decir lo que, lo que quiera, ¿no? Entonces, yo, yo sí la hubiera parado, pero cada quien, como te digo, tiene su criterio, tiene su propia manera de trabajar, y no, y pues, Eddy sabe lo que él entrena, yo nunca he entrenado a Valdés, no sé, no sé qué tan duro pegue, no sé qué tan, ¿me entiendes? Entonces, no sé, o sea, él, él a qué se esperanzaba.